Y continuamos en este foro, porque toda mujer actual siempre está preocupada y ocupada de su salud. Entonces, vamos a escuchar una conferencia a continuación, de verdad que para mí es un placer presentar al siguiente invitado. Es el doctor Juan José Parcero, muy conocido por todos en Tijuana. Él es un orgullo tijuanense, nacido en la Ciudad de México, es el tercer hijo de Juan y Carmen, es padre orgulloso de sus dos increíbles hijos, Juan Demetrio e Iván Ulises, hijos de una gran mujer y maravillosa madre, Marisa Ortiz Lagardere. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Baja California, obteniendo mejor promedio de su generación. Posteriormente, se fue a la Ciudad de México a hacer su residencia en cardiología en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al terminar, la residencia de cardiología clínica siguió con la especialidad de cardiología intervencionista y enamorado de esta subespecialidad, logró una beca y fue aceptado a un programa de adiestramiento de cardiología intervencionista en el Texas Heart Institute en San Luis Luke's Espicopa Hospital en Houston, Texas. Regresó a la ciudad de Tijuana, inauguró el Centro de Estudios del Corazón Médica Norte, donde a la fecha funge como director y además ingresó al Hospital del Issste para prestar sus servicios por 20 años en 2010. Se retira después de fundar el servicio de cardiología intervencionista. Ahora se dedica de tiempo completo a atender consulta privada en el Centro de Estudios de Corazón Médica Norte. Es uno de los pioneros del cateterismo cardíaco en la ciudad y el pionero en América Latina en el implante de células madre en la insuficiencia cardíaca y la isquemia crítica de miembros inferiores y la embolización bariátrica para control de peso en la obesidad. Esto es entre sus más notorios logros. Así que en estos momentos, pues quiero darle la bienvenida al doctor Juan José Parcero. Aquí lo tenemos y dejo el micrófono para escuchar su conferencia. Muchas gracias. Me siento muy agradecido por la invitación a la revista Mujer Actual, a Zayda, a Patti Balay. Y bueno, me pidieron que tocar este punto, que es realmente muy importante porque es una de las enfermedades más pandémicas que hay, como lo van a ver, y nadie habla de ella. Es más, mucha gente piensa que ni siquiera es una enfermedad. Como no da molestias, piensan que pues es un hallazgo, que fueron al consultorio, o alguien le checó la presión, les dijeron que estaba alta y como se sienten bien, no hacen nada. Yo creo que como esto es para público, vamos a tratar de hacerlo muy elemental. Esta es la pregunta, yo creo, más importante. ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Qué es? ¿Mucha presión? ¿Qué tanto es mucho? ¿Qué cifras debo tener? ¿Y para qué debo tener bien la presión? ¿Por qué cuando está alta la hipertensión, a pesar de que no causa molestias, no causa síntomas, es peligrosa? Porque eso lo vamos a ver a lo largo de esta pequeña plática. Para que quede claro, les voy a presentar la definición de la OMS, donde ellos comentan que la hipertensión no es otra cosa más que una elevación, un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una presión persistentemente alta y esto, con el tiempo, los daña. Entonces, es la elevación inusual, persistente y permanente de la presión arterial en el sistema circulatorio. Realmente las arterias, por eso es hipertensión arterial. El problema es que las arterias están conectadas con el corazón y el corazón, cada vez que late, el corazón tiene un ciclo, un ciclo, aunque es una bomba incesante, siempre está latiendo y bombeando sangre lo hace esto de manera cíclica, intermitente. Tiene un periodo de relajación, donde se llena el corazón, para poder bombear sangre primero tiene que llenarse, ese periodo de descanso, entre comillas, para el corazón es la diástole y ya que está lleno el corazón, entonces se contraye, es la sístole. Entonces, cuando el corazón se contraye, expulsa la sangre, pues tiene que hacerlo contra un sistema que elevó su presión y eso implica para el corazón un trabajo adicional enorme, porque el corazón al día late un promedio de 100 mil veces. Entonces, cada vez que late, el corazón está haciendo un esfuerzo extraordinario por mantener una presión persistentemente alta. Entonces, esa presión alta, además de dañar los vasos sanguíneos, va a dañar el corazón. En términos generales, ahí está, en términos generales hasta las organizaciones a veces tienen su propia definición. La OPS, que es la Panamericana de la Salud, dice que la hipertensión es un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una presión anormal, es superior a la normal. Y de 140 a 90 para arriba la consideran alta y una presión normal la consideran de 120-80 hacia abajo. En 2017, el Statement de la American Heart Association publica unas guías controversiales hasta la fecha actual, que se modificaron el año pasado por la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Europea, que nunca las aceptaron, donde consideran presión normal cuando la sistólica, la primera cifra, la que está dada por esa expulsión de sangre, es menor de 120, ojo, menor de 120. Con diastólica, la presión diastólica es la presión que se mantiene en la pared de las arterias cuando el corazón se está llenando, es la presión que oponen los vasos al paso de la sangre. Entonces, de tal manera que menos de 120, menos de 80 es una presión normal. Ya la consideran elevada cuando el número es 120 a 129 la sistólica y la diastólica se puede mantener en menos de 80. Estadio 1 o nivel 1 de hipertensión, fíjense bien la cifra, con cifras de 130 a 139, de sistólica de 80 a 89. Estadio 2 con 140 o más, o 90 de diastólico más. Y ya crisis de hipertensión cuando el paciente tiene cifras superiores a 180 sobre 120. Y aquí está. Esto fue en 2017 y así lo ponen en colores para que el paciente entienda lo que es normal, lo que es elevado y lo que ya está mal. A partir del naranja hacia abajo ya está mal esas cifras de presión. Pero vean el valor, 130, 139. Esto no fue sacado de la manga. Esto fue producto de revisar múltiples estudios de investigación, estudios metanálisis, que son un conglomerado de estudios donde se reúne información de cientos de miles de pacientes y se analizan múltiples variables. ¿Y qué vieron? Vieron que epidemiológicamente las cifras más saludables son menos de 120, 80. Cuando la presión está entre 120 y 129 y entre 80 y 84, lo que mucha gente considera normal, ya se incrementa la muerte cardiovascular, por cualquier evento cardiovascular se incrementa un 24 por ciento. Cuando esas cifras aún no llegan a 140, 90, están entre 130, 139, 85, 89, se incrementa 56 por ciento esta mortalidad. De tal manera que es una enfermedad que mata a la gente, no da síntomas, pero mata a la gente. ¿Qué hay del accidente cerebrovascular? Lo que la gente llama comúnmente derrame cerebral, que la mayoría son infartos y no son derrames, pues con cifras de 120 a 129 se incrementa a 35 por ciento. Y vean ustedes, antes de llegar a 140, 90, por eso lo ponen en naranja, el accidente cerebrovascular se incrementa 95 por ciento, casi se duplica. ¿Qué pasa con la enfermedad coronaria? La afectación de las arterias del corazón, con cifras de 120 a 129 se incrementa 11 por ciento y 130 a 139, 33 por ciento. El infarto, ¿qué pasa? Cuando un paciente tiene cifras de 120, 129, entre 80 y 84, se incrementa 143 por ciento y cuando está entre 130, 139, 85 y 89, se incrementa 99 por ciento. Es el doble de probabilidad de infartarse con esas cifras y aún estamos hablando de cifras de presión consideradas normal. Y es el pleito diario en el consultorio que el paciente muchas veces suspende el medicamento porque no, ya la traigo bien la presión y la traigo en 130 y bueno, pues ¿cómo explicarles? Pero ahí está la realidad. Y bueno, les decía, el año pasado se ajustó y bueno, las cambiaron un poquito, presión normal menos de 130, 85, dijo la Sociedad Internacional de Hipertensión, para no hacernos bolas, normal alta de 130 a 139, de 85 a 89, grado 1 de 140, 159 es histólica y grado 2 más de 160. Hay otros métodos para documentar la hipertensión, que es el automonitoreo. El paciente compra un dispositivo, que generalmente son digitales, son oscilómetros de pulso, no escuchan la presión, detectan un pulso y de ahí convierten en presión y bueno, y sistemas de monitoreo de 24 horas que usamos en algunos pacientes. ¿Qué es lo patético y por qué es una pandemia olvidada? Porque aquí están las cifras, de acuerdo a la OMS, es la causa más frecuente de muerte en todo el mundo, alrededor de 9 millones de muertes cada año se atribuyen a la hipertensión arterial. Esto, de alrededor de 18.6 millones de muertes por enfermedad cardiovascular en global. La pura hipertensión mata a la mitad de estos pacientes por algún evento cardiovascular. Y si lo comparamos, bueno, ¿cuál es la prevalencia? Que es el número de casos en la población de hipertensión en el mundo. Este mundo está habitado por 7.700 millones de personas y de esos mil millones aproximadamente tienen hipertensión. Quiere decir que uno de cada siete pacientes adultos tiene hipertensión, que quizás sea más porque la mortalidad de la población de 7.700 es global. Generalmente va a incrementar con la edad como lo vamos a ver. Ahorita estamos hablando de COVID y esa es la enfermedad que está en boca de todos por situaciones que ya son prácticamente públicas. La gran pandemia, la gran cantidad de muertes que cortado esa mortalidad en el mundo al 17 de agosto del 21, es decir, un año, nueve meses después de que empezó la pandemia, en diciembre del 19, allá en Wuhan, iban 4.3 millones de muertes. En ese periodo se han muerto más de 12 millones de pacientes por consecuencia de la hipertensión arterial. COVID ha afectado a 209 millones, ahí ustedes ven la hipertensión afecta a mil millones. Esto no es lo peor, lo peor que es, se estima que para unos cuantos años, en 2025, el 50% de la población adulta va a tener hipertensión. Es decir, uno de cada dos pacientes arriba de 18 años serán hipertensos. Y esto es algo que es lamentable. Ahí están, aquí abajo se ve la gráfica de mortalidad en el mundo. En 2016, la principal causa de muerte, enfermedades cardiovasculares, 18.6 millones de personas y lo que les comentaba. ¿Cómo andamos en la región de Latinoamérica, que es a donde pertenece nuestro país? Pues, mal y de malas, ellos con sus datos halagüeños de que todo va bien y nosotros con los datos reales. No sé quién tenga otros datos y nosotros o el gobierno, pero en fin, ahorita lo van a ver. En México, y este estudio es viejito, es de 2015, 2010, perdón, se estimaba que el 30.8% de la población adulta tenía hipertensión, es decir, uno de cada tres pacientes, adultos, perdón. Comparado contra Colombia, el 23, contra Brasil, 35%. Ahí estábamos en tabla media, es la barra verde. ¿Cuál es el problema? Pues, bueno, finalmente que el 13% de todas las muertes en Latinoamérica y el 5.1% de los años de vida ajustados por discapacidad, es decir, los años que un paciente vive después de un evento que lo deja discapacitado, tan solo, estos números son atribuibles exclusivamente a una enfermedad, la hipertensión arterial. Y a pesar de esto, pues la gente no sabe que la tiene. Vean ustedes qué tan buenos somos para controlar la hipertensión y para saber que la tenemos. En México se estima que apenas el 23% de los pacientes tienen tratamiento para la hipertensión arterial, el 23%, quiere decir que de cada 100 hipertensos, 23 tienen tratamiento, la cuarta parte ni la cuarta parte, y de esos ni la quinta parte, el 19% de los pacientes están controlados. Entonces, yo creo que esto, bueno, no anda tan bien en Latinoamérica, vean las cifras, en ningún país se llega al 50% de tratamiento en los pacientes, pero el control es todavía más patético. Si bien en Brasil es 10%, en México no llega al 20%, quiere decir que no estamos haciendo bien las cosas, que algo falta. Bueno, y estas son las cifras oficiales de las encuestas nacionales de salud, donde la prevalencia, si bien se incrementó del 12 en la población adulta arriba de 20 años, en 2012 de 16.6 a 18.4, pues realmente la prevalencia es mucho mayor, es casi el doble, estamos hablando de casi 30% de la población adulta en México padece de hipertensión. Y cuando nosotros hacemos este corte de prevalencia por edades, me voy rápido, arriba de los 50 años, el 50% de la población, ya sea hombre o mujer, padecen de hipertensión, arriba de los 60 años, el 70%. Y el problema es que el 40% de esta población desconoce que tienen hipertensión, no saben que tienen hipertensión y bueno, finalmente, aunque oficialmente digan que el 58% está controlado, ni siquiera el 30% están controlados. Esto es lo mismo, ahí están los datos nada más por edad. ¿Sabes que esta cosa cuesta? Ahí está. Entonces, la hipertensión, realmente sí, el nombre le cayó bien, es una pandemia olvidada, mucha gente la padece, mucha gente desconoce que la tiene, es un grave problema de salud pública en todo el mundo, en cualquier región del mundo existe la enfermedad, es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, directamente la enfermedad por sí sola contribuye a la mitad de la muerte cardiovascular global, 18.6 millones de muertes por cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, de estos 9 millones son por hipertensión solamente, es decir, el 50%. En América Latina, de estos 9 millones de muertes, 1.6 son aquí en nuestra América Latina, la región de la TAM, aproximadamente medio millón de esas muertes son en personas de 70 años, que esto es lo triste, es decir, son años vida productivos perdidos, el paciente pierde esperanza de vida, pierde calidad de vida porque muchos años de vida de discapacidad va a vivir, un paciente que vive con secuelas de hipertensión, y bueno, finalmente lo importante y que hay que entender que es una enfermedad que sí se puede prevenir. Y ojo, cuando la enfermedad coexiste, cohabita con otras enfermedades, lo cual es más frecuente, un paciente hipertenso aislado prácticamente no existe, es la minoría, la gran mayoría de los pacientes hipertensos tienen sobrepeso, tienen obesidad, fuman, tienen diabetes, tienen colesterol elevado, y en todos estos grupos, que también son enfermedades o factores de riesgo, tabaquismo, diabetes, dislipidemia, problemas de colesterol, obesidad, la hipertensión se duplica, la prevalencia se va al doble, es decir, que alrededor del 50, 60 por ciento de un paciente obeso, un paciente diabético, un paciente fumador, será hipertenso también. Y bueno, como toman medicamento para la diabetes, ya no toman para la presión, ¿verdad? Hablando de COVID, que ya les dieron una magistral repaso de todo lo que es el COVID, la COVID como se aborda, y bueno, todos los consejos más prácticos que he oído, ahí está, ¿qué sucede con la enfermedad y la hipertensión arterial? Bien sabemos, y se nos han dejado claro, que con la edad, la gravedad de la enfermedad se incrementa, pero igual amor y mortalidad, pero particularmente hipertensión, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son las condiciones más prevalentes en aquellos casos que desarrollan una forma grave o crítica de COVID. ¿Cuál es el link? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué? Porque estos pacientes se ponen mal. El virus realmente, aquí están expertos en el virus, el virus es un virus que tiene una baja letalidad, su mortalidad global no llega al 3%, en México es mucho más elevada por cuestiones que están fuera de esta plática, pero la mortalidad global del virus es un 2, 3%. ¿Por qué? ¿Por qué los hipertensos, los diabéticos, los obesos, los fumadores, ¿por qué desarrollan una forma grave? Porque hay en este, en esta base de fisiopatología, esa base que explica a nosotros como médicos el desarrollo, ¿por qué un paciente desarrolla enfermedad? ¿Por qué? Porque tienen una base común, que es un trastorno inflamatorio crónico, que en medicina llamamos una metainflamación, son pacientes que están inflamados crónicamente en su sistema inmune, está desregulado, en su endotelio, que es la membrana que cubre todas las paredes de los vasos sanguíneos, hay enfermedad, un paciente hipertenso, un paciente obeso, un paciente diabético, tiene disfunción endotelial, tiene metainflamación, pues le cae un virus y lo hace pedazos, por eso se ponen mal, porque el virus en un paciente que está por lo general bien, incluso variantes, pero aquí los variantes cambian un poquito, pues realmente el sistema inmune bien regulado, con una respuesta adecuada, no desregulada y no tardía, pues combate la enfermedad, forma anticuerpos y se va, pero no es la evolución, vean ustedes cómo los pacientes que más se mueren y más se complican son los pacientes hipertensos y de cada 10 pacientes con COVID grave, cuatro tenían hipertensión arterial. Bueno, ¿cómo sé yo, cómo sé si soy hipertenso? Cuando un paciente pregunta, pues no basta, ahora sí, una golondrina no hace verano, no basta una sola determinación de presión para establecer el diagnóstico, el diagnóstico se debe hacer en un promedio de múltiples tomas de presión arterial en distintos días, en distintos momentos y en un periodo no inferior a dos semanas, de tal manera que aquí lo importante es comentarle al paciente que debe empezar a saber checarse su presión, hay que enseñarlos a hacerlo para que en la siguiente consulta nos traiga un promedio de sus cifras, una bitácora y ahí saquemos los otros promedios. Y entonces, sí, excepciones, pues cuando llega con 180, 120, indudablemente es hipertenso. Entonces, ok, hay que recomendarle que se aprenda a tomar la presión, ahí está el registro de presión en el consultorio, así se puede documentar, monitoreo en casa y el automonitoreo del ambulatorio. Lo que les decía, al paciente hay que enseñarlo porque el paciente realmente nos trae su bitácora y cuando lo ponemos a checarse la presión, ahí, pues no lo hace bien, ¿por qué? Porque simplemente nadie le enseñó y simplemente porque aunque los aparatos traigan un manual, poca gente lee los manuales, ¿sí? Es como cuando uno se pone a armar una cosa, compra una cosa que va a armar, empieza uno a armarla y al rato que ya no puede entonces lee el manual, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tener una buena técnica para checar la presión, habitualmente, yo creo que aquí los médicos no me dejarán mentir, el paciente saca el teléfono, le está sonando, se pone a contestar, está de piernita cruzada, a ver, póngase el manguito, se llama esto, ¿no? El brazalete y se lo pone encima de la ropa y bueno, todo esto es una técnica incorrecta que eleva las lecturas de presión, entonces hay que enseñarle a checarse bien la presión. Son cuando menos ocho pasos fundamentales, uno, que a veces lo toman a mal, está uno checando la presión y el paciente se suelta porque muchas veces lo que quieren es comunicar todo lo mal que se sienten, no por la hipertensión, por otras cosas o lo que sea o simplemente están platicando, a ver, disculpenme un momento, no platique, no esté conversando, a veces suena agresivo, pero pues ya cuando uno les dice, mire, si usted está hablando, la presión se puede subir 10 milímetros y eso me va a falsear la información y ya se quedan calladitos, el brazo bien relajado, la altura del corazón, el manguito bien puesto, sin ropa, en la posición correcta, el tamaño adecuado del manguito, esto es muy complejo con los aparatos de uso comercial, ¿por qué? porque pues hay brazos de pacientes muy gorditos que están así como embudo, como cono y a veces eso no le bien la presión arterial, los pies bien puestos en el piso, no cruzar las piernas, no tener ganas de ir al baño, haber vaciado vejiga antes y la espalda bien confortable, cuando menos eso es lo que le tenemos que decir al paciente. Ahora, ¿por qué es tan frecuente la hipertensión arterial? Pues simplemente porque todos tenemos o tendremos a lo largo de nuestra vida un factor de riesgo, de hecho hay factores de riesgo que no podemos modificar, la herencia es uno de ellos y cuando llega un paciente y uno empieza a hacerle un interrogatorio para abrir un expediente clínico, a veces, oye, ¿por qué tanta pregunta? Bueno, porque es importante saber dónde viene, dime de dónde viene si te diré a dónde vas a ir, ¿por qué? porque es muy cierto, si en tu historial familiar hay hipertensión, ya traes el boleto comprado para esa exhibición, para ese show, para ese concierto, como le quieras llamar, vas a ser hipertenso algún día de tu vida si tu papá o tu mamá son hipertensos, ¿ok? Otro factor de riesgo es el de edad, ¿sí? Y el resto de los factores de riesgo, los factores modificables, habitualmente están relacionados a un estilo de vida tóxico, poco saludable, consumo excesivo de alcohol, fumar, utilizar otras sustancias, sedentarismo, falta de ejercicio, un sueño inapropiado y una alimentación poco apropiada también. Hay una serie de factores que contribuyen a la hipertensión, por eso es tan global, factores sociales, factores de riesgo conductuales, la dieta malsana, tabaquismo, sedentarismo, enfermedades asociadas, la obesidad sobre todo, la diabetes, el colesterol alto y bueno, pues el problema son las consecuencias. Este todo es el circuito de regulación de la presión arterial, por eso es imposible controlarla, todo está desregulado, no voy a entrar en detalles nada más para que lo vean, la hipertensión no se cura, ¿sí? Entonces, cuando algo no se cura no se suspenden los tratamientos, hay casos de hipertensión secundaria que son muy poquitos, 4 o 5 por ciento de los pacientes y bueno, ya casi para terminar, hay ideas que están muy míticas, si traen dolor de cabeza es porque traen la presión, eso es absolutamente falso, es una enfermedad que no da síntomas, es un asesino silencioso, ocasionalmente puede haber dolor de cabeza que es totalmente inespecífico, puede ser por otras cosas, las piernas hinchadas, zumbidos de oídos, mareos, visión borrosa, dolor de pecho, dolor lumbar, falta de aire y todo eso puede deberse a otras condiciones, ok, el problema es que si bien no ocasiona síntomas, hay daño a órgano blanco, si el paciente permanece hipertenso por más de 4 o 5 años, empieza a haber complicaciones a cerebro, corazón, riñones, complicaciones que van a quitarle la vida o le dejar discapacitado, un derrame cerebral, pérdida de la visión, insuficiencia cardíaca, infarto, insuficiencia renal y muy común, poco platicado también, por tanto tabú, la disfunción sexual, hipertensión es una enfermedad que se puede evitar, se puede prevenir, el primer paso para prevenirla es lograr una vida sana, para una vida sana es necesario tener un estilo de vida sano, ¿por qué? porque es lo único que podemos modificar, no podemos modificar ni la edad, ni los genes, no se pueden resetear y entonces hay que empezar por lo básico, cambiar el estilo de vida y qué tanto es tantito cuando tenemos que bajar la presión, pues vean ustedes que pequeñas reducciones de presión arterial de tan sólo dos milímetros reducen el riesgo de un evento cardiovascular un 10 por ciento y esto es importantísimo, ¿por qué? porque hoy día hay que atender bien a los pacientes, hay que tratarlos bien, esto es, nada más este, para que entienda el paciente a veces la necesidad de llevar a un tratamiento adecuado, intensivo, este estudio muy útil comparó dos grupos de tratamientos, tratamientos estándares cuando le bajamos la presión al paciente a un promedio de 136, abajo de 140 o llegábamos a 121, régimen estándar, régimen intensivo y que demostró que el 25 por ciento de reducción de eventos cardiovasculares se obtuvo cuando las cifras de presión estaban mejor controladas a través de un esquema intensivo de tratamiento, lo cual a veces la gente no entiende, deja el medicamento porque ya la tengo bien, la traigo en 120, ya está baja, 110 y eso es una total mentira. Bueno, es tan importante que es el principal factor de riesgo de 67 distintos para muerte y años vida ajustados por discapacidad en el mundo, así lo demostró este estudio y el 17 de mayo todos los años por eso se dedicó al Día Mundial de Hipertensión. ¿Cómo reducir la hipertensión? Pues reducir el consumo de sal, actividad física diario, mantén un peso saludable, o sea, tu estilo de vida convierte lo de tóxico a un estilo de vida saludable, hay que aprender a relajarse, hay que correr, hay que alimentarse más saludablemente, hay que dormir bien y bueno, finalmente hay que seguir el tratamiento, el tratamiento es integral, estilo de vida, pero también es tomar medicamentos, los medicamentos para la hipertensión no se suspenden, no se autoajustan, procuren acudir a sus citas médicas, no vayan cuando se sientan mal, porque cuando se siente mal un paciente es porque habitualmente ya trae complicaciones, la hipertensión per se por sí sola no genera un solo síntoma, esto hay que entender, entonces, cuando uno como médico atiende pacientes que se sienten sanos, es una lucha a veces de ver quién tiene la razón y eso es malo, hay que establecer una empatía con el paciente, hacerle ver que todo, 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 todo lo que hacemos en un consultorio, todo lo que prescribimos tiene un fundamento, un fundamento científico, ¿para qué? Para reducir las morbilidades y la mortalidad de esta enfermedad. Les agradezco su atención y si tienen alguna pregunta, pues a la orden. Muchas gracias, doctor. Gracias.